Usted elige, Tiva Sosa decide. El ejercicio democrático en Tiva Sosa se vive a través de TVO Tiva Sosa. Momento para conocer a quienes quieren llegar al Consejo Municipal y trabajar por el pueblo desde esta corporación. Por un voto informado, usted elige, Tiva Sosa decide. TVO Tiva Sosa. Contamos lo que somos. Bueno, mi nombre es Tincia Noemí Triana López. Soy administradora de negocios internacionales. Me postulé al Consejo porque quiero contribuir con el cambio para el municipio. Desde el Consejo, asociar a las personas para que se trabaje directamente con el municipio y no tengan que estar, o sea, hacer como una asociación para que se trabaje. Y de ahí, pues, velar por apoyar los buenos proyectos y propuestas que tenga el señor alcalde. Voten por mí este 29 de octubre. Voy con el Partido Conservador, el número 2. Usted elige, Tiva Sosa decide. El ejercicio democrático en Tiva Sosa se vive a través de TVO Tiva Sosa. Momento para conocer a quienes quieren llegar al Consejo Municipal y trabajar por el pueblo desde esta corporación. Por un voto informado, usted elige, Tiva Sosa decide. TVO Tiva Sosa. Contamos lo que somos.